La inteligencia emocional La inteligencia emocional La inteligencia emocional De la vida Dejo que las emociones Decidan por mi Entonces cada Ahora estoy tan cansado, tan enojado Tan molesto Cada persona que me acerca Cállate estúpido, no quiero escucharte Si, es una reacción Negativa Que viene, proviene De las emociones negativas Entonces cuando una persona no puede contener Sus sentimientos negativos Que eso siempre a cada una de nosotros pasará Si, ya vamos a estar en un estado negativo En cuando las emociones toman el mando Entonces Estás perdido hermano Hermana Estás perdida En cuando estás enojada Y abres la boca Aquí La fuente de energía negativa Empezará a pompear en tu vida Negatividad En la relación de tu pareja Entonces la única solución Es desarrollar la inteligencia emocional O en otro dicho O mejor dicho Controlarte Contenerte Cuando ya sabes Estudiándote bien Hemos dicho una parte De la inteligencia emocional Es que tú Te estudias a ti mismo A tus emociones Ahora si estoy mal Si ya estoy mal En ese momento Cualquier comunicación que tenga Con cualquier persona Que voy a hablar Estoy mal Y el único que voy a transmitir Es la negatividad En una amistad Si transmito negatividad ¿Qué vas a recibir? Cosas negativas Si pasas Y tiras una piedra Recibirás una roca Insultas Te insultan Faltas el respeto Te faltan el respeto Ofendes Te van a ofender Reacción de la gente ¿No? Y la gente Como un corriente La verdad Reaccionan No piensan Ojo Mucha gente No han aprendido Desarrollar su habilidad De inteligencia emocional Entonces ellos son Manejados por sus emociones Por eso son manejables Por eso son manejables Quiere decir Una persona Que tiene la inteligencia emocional Bien desarrollada Controla a sí mismo Y controla a los demás Eso está bien ¿No? Entonces Primer factor Que te ayuda A tener una vida feliz De pareja La inteligencia emocional Te enseña Te ayuda A mejorar tu vida familiar ¿Cómo? Cuando estás negativo Te vas a controlar Por ejemplo Otro ejemplo Eso de estar mal Otro ejemplo De la lujuria Saliendo a la calle Descuidando la mirada Lo que es pecado Observando una escena Y has visto una chica No sé qué Una mujer Y tal Entonces El ojo de los hombres Tiene una habilidad Super Pero super Ninguna cámara De estos celulares Último modelo No son comparables Con el ojo Tiene Quiere decir Un sistema Enfoca Capta Pero capta De 30 60 grados Pero Absolutamente Vivo Los colores No sé Calores Sabores Todo lo capta Incluso sonidos Imagínense Ese hombre Que tiene ojo de víbora O aguila Mejor dicho Entonces viene Capta Imagen Ya lo tiene Bien grabado Y ya la mujer se va Y él anda Pero Está ahora Metiendo Bien metido En su imagen Ay cómo era La hermosura Dios mío Mira Y eso con esa imagen Pensando Pensando De la cabeza Pasará al corazón Empezará a gustarle Ay qué Si ella es Esa hermosura Y mi esposa Qué es entonces Y así Poco a poco Eso va Deteriorar A su estado Emocional Quiere decir Yo exijo La misma hermosura De mi esposa La que no tiene Así Eso es Satanás Susurros de Satanás Entonces Cuando llegas a casa Exiges cosas Que no existen Tu esposa Es una mujer Trabajadora Linda Por supuesto Tiene su belleza Divina Pero Satanás Viene a Adornar Para ti A través del pecado Tú Tú mismo Eres culpable Que has dejado Que Satanás Te mete en la vida Y que te maneje Con su maldición Con sus susurros Con sus mentiras Te viene a meter En la cabeza Una mentira Que ella era más Hermosa Que tu esposa Entonces En esa comparación Te quedas Ay mira No tengo esa mujer Que he visto en la calle O no sé Mi secretaria Mi amiga Que 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 Y llegas a la casa Exigiendo esto Emocionalmente Te quedas mal Por el pecado Lo que Vamos a dar Dice La felecha Venenada De Satanás La mirada Morbosa Te mata Llegas a la casa Emocionalmente Estás mal Estás dispuesto Para empezar Una gran pelea La primera queja Que hace tu esposa Y tú ¿Qué eres Para quejarme Tanto Que te he dado Tanto Que no eres Tanto ¿Me entiendes? Empieza a atacar A tu esposo Así empieza Un gran Problema familiar Pero Un buen creyente ¿Qué hace? Ya ha aprendido Desarrollar Su inteligencia emocional Ya tiene Esa abstinencia En cuando ve Mira Las miradas Lo va a controlar Porque después Vienen emociones negativas Si tengo esas emociones negativas Me arrepiento Dios perdóname La verdad No quería hacerlo Dios perdóname Y sigue pensando En cosas buenas Positivas Quitará esa imagen Venenosa De su cabeza Pero lamentablemente Hoy hemos llegado A ser tan Sinvergüenza Que el tipo Se acerca A la chica Toma el número Y después Chateando Citando Saliendo Vergüenza Qué vergüenza La verdad Y eso es la maldición Que ha llegado Que es decir Los seres humanos Han dejado de ser Manejados por la lujuria Yo a veces Digo ese chiste Es más que chiste Es como bastante amargo Yo digo Mira Señor El cuerpo El cuerpo Es tuyo O tú eres Del cuerpo O mejor dicho Ese miembro Es tuyo O tú eres Del miembro Hay personas Que en lugar De utilizar El cuerpo Un miembro Chiquitito Le está manejando Toda la vida Como así Entonces Seguramente Esa persona Está perdida Bueno Entonces una persona Que ha desarrollado De la inteligencia emocional Puede controlar Sus sentimientos negativos La lujuria Lo va a mantener Lo va a contener Lo va a apagar Ya ha aprendido Cuando está mal Debe callarse La boca No hablas Si estás mal No hables hermano No hables Sencillo Cambie tu estado Y lo más importante La habilidad De inteligencia emocional Te enseña Si estás mal Cómo hacer Para ser mejor Hay personas Que emocionalmente Buscan Una solución Y empeoran Las cosas Por ejemplo Dice Si estoy molesto Voy a insultar Así voy a mejorarme Voy a vengar Así voy a mejorar Nada de eso Negatividad Con la negatividad Se aumenta La negatividad No lo va a recompensar No lo va a pagar No, no, no hermano No lo va a compensar Nada de eso Si yo Ahora Me siento Como Un Un problema interior O que Un rencor De alguien Odio Entonces En cuando Dejas en manos De emociones Empiezas a hablar mal De una persona Ausente Murmurar Atacar Acusar Culpar Mentira Todos esos actos Negativos Que te darán Y aumentarán Más negatividad Lo que Satanás Quiere Que tú sufras Una vida Sin alegría Una vida Preocupante Una vida Preocupada Eso es lo que Eso es lo que Satanás Quiere Para nosotros Pero Dios ¿Qué quiere? Una vida Alegre Tranquilo Entonces Primera lección De hoy Es a través De la inteligencia Emocional Podemos Controlarnos Y cuando Te llega Emociones Negativas La vas a Controlar Y ya Sabes Que no Debe dejar Que las emociones Manejen tu tiempo Sino Que Ya Tú eres Que manejas Las emociones Negativas Cuando llegas A la casa Estás Cansado ¿No? Supongamos Que has tenido Un accidente Y has tenido Un vida Horrible Ahora No vas a dejar Que las emociones Te manejan Piensas Mi esposa ¿Qué quiere? Ella Todo el día Ha trabajado Para mí Para Dios ¿No? Que Cuando su marido Llega a la casa Tenga Almuerzo Servido Ella Atendió A los hijos No tiene culpa Nada De lo Malo Que me ha pasado A mí Entonces Cuando llego A la casa Con alegría Me hago Una sonrisa Me hago Una sonrisa Imagínense No es que Ya Si me dejo Las emociones Son negativas Hoy he tenido Todo lo malo Pero no El intelecto Emocional Me ayuda A ser O mejor dicho Mostrar Lo que debo ser Entonces Con una sonrisa Recibo Y saludo A mi esposa Querida Cielo ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Mi amor ¿Cómo ha tenido el día? Si tú vas a relatar La negatividad Que has tenido Vas a amargar La vida de ella Y los hijos Sí, la verdad Que me han despedido En el trabajo He tenido un accidente Y me pasó esto Me humillaron En el trabajo No ¿Por qué todo eso? El creyente Guarda Sus tristezas En su corazón El creyente Tiene la sonrisa En su rostro Eso es Lo que las enseñanzas Islámicas Nos hacen Y todo Te ayuda A tener una vida feliz En el siguiente video Vamos a hablar Como la inteligencia Emocional Te ayuda A ser Un hombre feliz Una mujer feliz Y teniendo Una pareja feliz Continuemos Escuchando Estos videos Y estas charlas Esperamos Su comentario Hermanos Si hagas comentario Vamos a hacer más videos Si no lo hagas La verdad Y vamos a ver Que alguien no ha tenido Mucho éxito El video Lo vamos a dejar Entonces todo depende De usted Cómo compartes Cómo vamos a tener Más visitantes Y cómo Has dejado el comentario Que Dios bendiga Un fuerte abrazo Salam Aleikum Salam Aleikum